ELLA GRABÓ A MI NIETO DE OCHO MESES DE EDAD CUANDO MORÍA ASFIXIADO EN UN VEHÍCULO. PERO ESTE ERA EL MOMENTO EN QUE ESTA CRIATURA SE ESTABA MURIENDO, ESTABA DENTRO DE UN AUTO. SÍ. YA NO LLORAS, NO ESCUCHAS NADA. LO ÚNICO QUE TE DIO TIEMPO FUE DE GRABAR AL NIÑO MURIENDO. YO LO GRABÉ EN FACEBOOK PARA QUE LA GENTE TOMARA CONCIENCIA DE QUE LOS NIÑOS NO SE PUEDEN MANEJAR SOLO. ¿CUÁNTO TE PAGARON POR ESE VIDEO? YO TRABAJABA PARA EL GOBIERNO CUBANO. YO ERA ESPÍA DOCTORA DEL GOBIERNO CUBANO. LE PUSIERON UNA PISTOLA EN LA CABEZA, TU GENTE. LE PUSO UNA PISTOLA EN LA CABEZA. DESPETARON A MI HIJA QUE ESTABA ACOSTADA. POR 13 AÑOS ESTUVO PRESO UNA SEMANA EN UN CENTRO DE DETENCIÓN EN CUBA DE SOLIDAD DEL ESTADO. OCUPA DE ELLA NOS METIERON A LA CÁRCEL Y INTENTARON VIOLARME. ABRAZALA, MI AMOR, POR FAVOR. MIRA COMO VENGO PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TOUR LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDO A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. EL ESCRITOR Y POETA ITALIANO HUGO FOSCOLO DIJO, UNA PARTE DE LOS HOMBRES ACTÚA SIN PENSAR Y LA OTRA PIENSA SIN ACTUAR. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. QUÉ BUENA CITA, ¿VERDAD? PORQUE ES QUE EL SER HUMANO ES ASÍ. VAMOS A VER COMO ESTO SE REFLEJA EN EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. MIRE, LA MUERTE DE UN NIÑO NO ES ENTRETENIMIENTO. YO LO ÚNICO QUE HICE FUE CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES. MARÍA, UDED ES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO. SÍ, DOCTORA. DESCRIBAME QUIÉN ES JULIA, POR QUÉ LA DEMANDA Y QUÉ PIDE PARA RESOLVER ESTE CONFLICTO. SÍ, SÍ, DOCTORA. YO LA ESTOY DEMANDANDO A ELLA POR LA CANTIDAD DE 25 MIL DÓLARES POR DAÑOS EMOCIONALES. PUES ELA GRABÓ A MI NIETO DE OCHO MESES DE EDAD CUANDO MORÍA ASFIXIADO EN UN VEHÍCULO. ENTONCES, EN VEZ DE PRESTARLE PUES AYUDA, LO QUE HIZO FUE GRABARLO. YO TRAJE DOCTORA Y ENTREGUÉ EN PRODUCCIÓN LA PÁGINA WEB DEL FACEBOOK, DONDE ESTÁN UNOS COMENTARIOS Y EL VIDEO QUE ELLA SUBIÓ. PERFECO UN MOMENTO, SÍ, PERFECO UN MOMENTO. USTED ME ESTA DICIENDO QUE ESTA ES UNA PERSONA QUE ESTABA PRESENTE EN UN MOMENTO O ES ALGUIEN RELACIONADO CON USTED? NO, 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 ELLA POR CASUALIDAD PASÓ, VIÓ... PERO ¿CÓMO FUE LA MUERTE DE ESTA GRÍA? PERO ¿CÓMO FUE? OK, YO QUERÍA PRIMERO QUE USTED VIERA EL VIDEO PARA QUE VIERA LA CALIDAD HUMANA DE ESTA PERSONA, PARA QUE VEA CÓMO, O SEA, FUE CRUEL AL GRABAR A UN BEBÉ QUE ESTABA MURIENDO Y SIN PRESTARLE ASISTENCIA. YO QUERÍA PRIMERO QUE USTED VIERA... OK, DÉJEME VER LO QUE USTED QUIERE QUE YO VIERA. A VER, SEÑOR DIRECTOR. ¡OH! QUÉ UNA VALANCE. ESO LO GRABÉ PARA QUE VIERA. PERO, ESTE ERA EL MOMENTO EN QUE ESTA CRIATURA SE ESTABA MURIENDO. SE ESTABA MURIENDO. ESTABA DENTRO DE UN AUTO. SI. PADRE ES IRRESPONSABLE. PADRE ES IRRESPONSABLE. PADRE ES IRRESPONSABLE. YA NO LLORA. YA NO LLORA. NO ESCUCHAS NADA. YA EL NIÑO NO LLORA. EXPLÍQUENME, POR FAVOR. LE EXPLICO, DOCTORA. QUÉ SE SUPONE QUE ESTABA CON ESA CRIATURA. LE EXPLICO. ESE ES MI NIETO DE OCHO MESES DE EDAD. HACE DOS MESES SUCEDIÓ ESO. ESE BEBÉ LO TUVO MI HIJO DE 17 AÑOS, POR SUPUESTO, CON UN ADOLESCENTE. ELLA SE MARCHÓ, LO ABANDONÓ. LA MAMÁ. LA MAMÁ. ENTONCES MI HIJO TIENE LA CUSTODIA, PUES, Y YO LE AYUDO. MI HIJO NO VINO PORQUE MI HIJO ESTÁ DEBASTADO, DOCTORA. O SEA, NOSOTROS ESTAMOS... UDÉN NO SABE LO QUE ME CUESTA A MÍ VOLVER A VER ESE VIDEO. NOSOTROS NO DORMIMOS. NO, NO, YO ME LO IMAGINO. ENTONCES, A VER, PERO EXPLÍQUEME, ¿QUÉN TENÍA RESPONSIBILIDAD DEL NIÑO ESE DÍA? OK. UNA NIÑERA. ELLA SE FUE A SU CASA Y DEJÓ AL NIÑO EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO. ENTONCES... LA NIÑANA ES RESPONSABLE. COMO A LAS DOS HONES. ESO SUCEDIÓ EN HONAS DEL MEDIODÍA. CUANDO EL SOL ESTABA... EN LO MÁXIMO. EN LO MÁXIMO. ENTONCES, NOS LLAMA A LA POLICÍA, PUES, DICIENDONOS QUE EL BEBÉ ESTABA DESHIDRATADO Y QUE SE HABÍA ASFIXIADO. Y HABÍA FALLECIDO. HABÍA FALLECIDO, PUES. ENTONCES, EL PROBLEMA ES CON ESTA SEÑORA QUE ELLA EN VEZ DE PRESTARLE... DOCTORA... ENTONCES, ELLA ERA UNA CHICA QUE ESTABA PASANDO POR ALLÍ, VE AL NIÑO... LA CULPA DE LA NIÑERA. DOCTORA, ELLA VE AL NIÑO Y EN VEZ DE ELLA PEDÍA AUXILIO, LLAMA A ALGUIEN QUE LA AYUDARA, VERDAD, O ROMPER EL BIDO, QUE ES LO QUE NORMALMENTE HACE UNA PERSONA, POR AYUDAR A OTRA. ES MÁS, UN BEBÉ INDESFENSO. ELLA LO QUE HIZO... YO HIZO LO CORRECTO. YO HIZO LO CORRECTO, SEÑORA. YO HIZO LO CORRECTO, SEÑORA. INMEDIATAMENTE, YO LLAMÉ A AL 911. ES PRESTARLE ASISTENCIA. A UNA VEZ. YO LLAMÓ A LA POLICÍA. YO LLEGANDO DE UNA VEZ, VI TODOS TAN ESTRAÑOS, TAN... YO LLAMÉ A AL 911. DOCTORA, PERO LA CUESTIÓN AQUÍ ES QUE ELLA DEBIÓ PRESTARLE AYUDAS, LO QUE NORMALMENTE HACE UNA PERSONA. QUE VOY A HACER... ROMPER EL VIDRIO, ASÍ SEA EL DELANTERO... QUE VOY A HACER, SI ME DICEN QUE LA GRUPA ERA MÍA, QUE YO FUI LA QUE MATÉ EL NIÑO, PERO NO VER... MOMENTITO, 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 MOMENTITO. ENTONCES, ELLA TOMA ESTAS IMÁGENES Y LA SUBE A LAS REDES SOCIALES. OK. Y ME DICE PRODUCCIÓN QUE HAY UNA PÁGINA CON COMENTARIOS... COMENTARIOS, DOCTORA. YO QUIERO VER LOS COMENTARIOS QUE HACE LA GENTE DE ESTE VIDEO, QUE OJALÁ PUDIERA VER UN POCO MEJOR. FUE HORRIBLE VER COMO UN NIÑO MORÍA AHUADO EN UN CARRO. LOS PADRES DEBERÍAN... QUÉ ESTÚPIDOS, POR FAVOR. DICE QUE HORROR AMIGA LE DEBEN EN LOS NOTICIEROS. LAS DEBEN CONTRATAR. DETRÁS DE LA NOTICIA ESTOY Y ELLAS SE RÍEN, JAJAJA. GUAU, ESOS PADRES DEBERÍAN ESTAR PRESOS. O SEA QUE NADIE LE COMENTÓ A ELLA QUE DEBÍA HABER ROTO ESE VIDEO. A VER... JULIA, YO SOY ABOGADO. TÚ SABES, ¿VERDÁ? HE PRACTICADO 26 AÑOS EN MI VIDA. O SEA QUE TODOS LOS ARGUMENTOS QUE TÚ ME ESTAS DICIENDO, YO LOS ENTIENDO, LEGALMENTE. LEGALMENTE. QUE LEGALMENTE ES ASÍ. SÍ, LEGALMENTE... HAY QUE LLAMAR AL 911 INMEDIATAMENTE QUE TÚ VES UNA SITUACIÓN DE PELIGRO ASÍ. SÍ. TÚ HICISTE LO CORRECTO. TÚ LLAMASTE AL 911, ¿VERDÁ? Y A LA POLICÍA DE UNA VEZ. Y AHÍ TE QUEDASTE DESPUÉS GRABANDO A ESE NIÑO MURIÉNDOSE ANTE TUS OJOS. YO ESTABA EN CHOC, YO NO SABÍA QUE HACER. YO MIRABA AL ALREDEDOR Y NO HAÍA NADA. NO HAÍA NADA. NO HAÍA NADA. ¿NO SE TE OCURRIÓ UNA PI... TU MISMO CELULAR? TU MISMO CELULAR. ¿NO SE TE OCURRIÓ AGARRARLO Y ROMPERLO? NO, DOCTORA, PORQUE SI YO HACÍA ESO... UN SAPATO. Y EL NIÑO LE CAYÓ UN PILE ENCIMA Y ME ECHAMOS LA CULPA. Y DESPUÉS... HAÍAN CASAS ALREDEDOR. NO PUDISTE TOCAR UNA PUERTA... NO, FUE MOMENTO SOCIAL. NO. LO ÚNICO QUE TE DIO TIEMPO FUE DE GRABAR AL NIÑO MURIÉNDOSE. YO LO GRABÉ EN FACEBOOK PARA QUE LA GENTE TOMARA CONCIENCIA DE QUE LOS NIÑOS NO SE PUEDEN DEJAR SOLOS ASÍ COMO ASÍ, O CONTRATAR A CUALQUIER PERSONA PARA QUE LE CUIDE EL HIJO. ¿CUÁNTO TE PAGARON POR ESE VIDEO? DOCTORA, LO VENDIÓ A TELEVISORAS. 600 DÓLARES TE PAGARON, PERO NO ESTUVISTE EN CHOC PARA VENDER EL VIDEO. NO, YO QUIERO QUE LA GENTE SE COME CONCIENCIA DE LO GRAVE QUE DEJAR UN NIÑO UN CASO. Y TÚ ATRÁS DE LA NOTICIA JAJAJA. ¿POR QUÉ? BUENO, YO LLAMÉ EL 911, ELLAMÉ EL 911, ELLOS SE TRAFERON COMO 10 O 12 MINUTOS Y LLEGARON AHÍ MISMO. Y QUÉ CRUDO TUS COMENTARIOS, YA NO LLORA MÁS, YA NO LLORA MÁS. TÚ ESTABAS COMO REPORTERA, MÁS BIEN, Y VIENDO A UN NIÑO MORIR. Y HACIENDO LO QUE LEGALMENTE TENÍAS QUE HACER. DOCTORA, DOCTORA, Y SI YO NO LLAMÁ AL 911, YO LO LLAMÉ INVIRETAMENTE. LO CORRECTO ERA LLAMAR AL 911. NO, 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 ESCUCHAME. MIRA, EN LA VIDA ESTÁ LO CORRECTO Y LO CORRECTO. HAY DOS COSAS CORRECTAS. PORQUE SI HAY OTRA OPCIÓN PARA SALVARLE LA VIDA A UN PERRO DENTRO DE UN CARRO, USTEDES NO LA TOMARÍAN. USTEDES NO TOMARÍAN LA OPCIÓN DE ROMPER ESE VIDRIO POR ENCIMA DE TODO PARA SALVAR A ESA CRIATURA. PORQUE LLUEGO LA CULPA ES PARA MÍA, DOCTORA. ¿CULPA DE QUÉ? DE QUE EL NIÑO LE CAÍA EN UN VIDA Y SE MATARA. NO TIENE SENTIMIENTO, DOCTORA. NO, YO NO PODÍA HACER ESO, DOCTORA. HAY TESTIGOS EN ESTE CASO. YO TENGO UNO. PERFECTO, VAMOS A HACER UN CORTO RECESO Y REGRESAMOS REALMENTE CON ESTE TEMA MORAL. REGRESAMOS ENSEGUIDA. Ustedes que miran esas tonteras en Facebook, esos son videos que debieran de prohibir. DOCTORA GONZÁLEZ, ¿EN CUANTO TIEMPO PUEDE MORIR UNA CRIATURA DENTRO DE UN AUTO CERRADO? CASO CERRADO. EL CARRO TENÍA MÁS DE UN VIDRIO. MIRE, DOCTORA, Y SI YO FRAMPEA EL CARRO A IR UNA TRAPA QUE ME ESTABAN MONTANDO, QUE, YO NO SÉ QUÉ CLASE DE GENTE ESTA. PERO Y TÚ TIENES ENEMIGOS. PERO YO NO SÉ QUÉ CLASE DE GENTE ESTA. PERO TÚ LOS CONO... PERO LOS CONO... DU CANÉ ESTA.